Nuestra belleza latina cumple sueños desde el momento en que empiezas a hacer casting. Me voy con los brazos abiertos para todos ustedes, a su servicio también, jurados, muchísimas gracias, fueron mis mejores maestros. Agradezco a la producción, Ale, a ti y a mis compañeras que estuvieron compartiendo este tiempo conmigo, y a todas las niñas que no llegaron hasta la final, pero traían un sueño en común como el mío. Y pues aquí no acaba esto, vamos a echarle para adelante siempre. Gracias Ale, gracias Nuestra belleza latina. Seguramente te vamos a seguir viendo Lupita, fuerte el aplauso para ella por favor, y por favor, haz tu pasarela de Nuestra belleza latina como una reina que eres Lupita. Bueno, y así con la despedida de Lupita, como la segunda finalista de Nuestra belleza latina, nos vamos a ir a una breve pausa, pero al regresar vamos a saber quién será coronada como la nueva Nuestra belleza latina, ya regresamos. Aquí la tensión se siente a flor de piel, entre Cuba y Honduras está la nueva reina, Houston o Nueva York. Tenemos todas las reacciones de las finalistas, cara a cara con los jueces, las rapiditas y toda la emoción que solo se vive en sal y pimienta en vivo. Señores, continuamos en la gran final de Nuestra belleza latina, ya tenemos tercera y segunda finalista, y en minutos conoceremos quién será nuestra nueva reina de Nuestra belleza latina. Y ya las dos finalistas están listas para desfilar trajes de alta costura de la diseñadora dominicana Yanina Azar en una pasarela junto a nuestra reina Migbelis Castellanos. Y al ritmo de quien es el fenómeno del regional mexicano, con sus dos éxitos, adiós amor y de los besos que te di, recibamos al único, Cristian Nodal. Miro tus ojos y no eres feliz, y tu mirada no sabe mentir. No tiene caso continuar así, si no me amas, el mejor es así. Desde hace tiempo ya nada es igual, no eres la misma y me tratas mal. Y ante mi Dios te podrían jurar, cuánto te quise y te quiero, todo el día. Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida. No hiciste una vez, no hiciste creer, cómo me duele perderte, me desvira y olvidarte, porque me fallaste. Porque me fallaste. Porque me fallaste. Yo también te extraño, también te desvejo. Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso cada vez un poco más Y tu boca imagino que comienzo a besar De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más o menos? Aquellos tiernos o los que llevas veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor Al voto no hay alguno que recuerde Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierde Estoy seguro que en las noches no recuerdas Y los labios tú te muerdes Ay, 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 señores, fuerte el aplauso para Cristian Nodal Para nuestras dos finalistas Nuestros espectaculares jueces que coraron todas las canciones Y por supuesto también para nuestra reina Miquelis Castellanos Quien tiene el récord de reinado más largo De la historia de nuestra belleza latina Desde que comenzamos en el 2007 Miquelis aprovechó muy bien la corona Para crecer personal y profesionalmente Y si no cree lo que yo estoy diciendo Veamos este video A casi tres años de haber ganado una corona Que me devolvió un norte en mi vida personal y profesional Solo me queda darle gracias a la Miquelis de 23 años Que en 2018 decidió audicionar Ese fue el comienzo de un cambio importante en mi vida Ya que pude enfrentar mis miedos Y aceptar que nunca se puede hacer feliz a todo el mundo Más que a uno mismo Mi reinado ha estado lleno de grandes oportunidades Gracias a nuestra belleza latina Además con la gran preparación que he recibido de mi casa Univisión para poder enfrentar cada proyecto con profesionalismo Hoy le doy fin a esta etapa de mi vida Mucho más madura, consciente y más agradecida que nunca Por formar parte de un club de reinas latinas Humanas, talentosas y poderosas Voy por más Vamos por más Porque ustedes, mi público, siempre los llevo conmigo Y juntos somos grandes Gracias Sí, que se escuche por favor el aplauso para nuestra reina Big Beris Esa es la muestra, señores, de que este programa cambia vidas Que cumple sueños, que forma talentos Cuéntame, ¿cómo te sientes ahora mismo? Ahora mismo estoy muy feliz Y siempre estaré muy agradecida con Nelson, con Griseida Con todo el equipo de producción de Enviel Por haber escrito en mi planilla en algún momento en las audiciones Inteligente Yo me quedo con eso Y el haber logrado ver eso de reojo Te lo juro que me motivó muchísimo más Yo solo espero que ustedes siempre estén orgullosos De la reina, de la ganadora que ustedes eligieron en el 2018 Tú te sientes orgullosa de ti, de lo que has hecho Estoy muy orgullosa Eso es lo realmente importante, señores Y bueno, ahora sí, Miguel Llegó el momento de coronar a una nueva reina ¿Estás lista? Sí, estoy lista Ay, ay, ay Pero antes de anunciar quién es la nueva reina, señores Les cuento que la ganadora recibirá un contrato con Univision Un premio de 50 mil dólares Y además, Univision enviará a la ganadora a tomar un curso de mejoramiento profesional En el Centro de Educación Artística de Televisa Y ahora sí, Miguel Es hora de coronar a una nueva reina Con una votación masiva Más de 3.400.000 personas votaron y decidieron Con un 49% de los votos El público decidió Que la decimos